...de la historia y el 3 del mito de la castañera, lo que en verdad sucedió. Nenuco Sarmiento. La profeta está en los internet, la profeta está en los internet. Salud camarógrafo, yo no puedo. Salud camarógrafo, yo no puedo. Salud camarógrafo, yo no puedo. Salud camarógrafo. Salud camarógrafo. Para ese ritual, en la televisión tenemos empanar. Vela, vele, la de svírgensen. Albaház mamá. Albaház mamá. Miren la cara de Albaház mamá. Hasta la sarmienta enfermera. ¡Cállense! 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 ¡No! ¡No agua! ¡No! ¡No! No, no DThereos Tú tienes por que haber nacido esas cosas IELTS Tomó el medicamento. No me cuesta que esto, porque me muero mi cabrón. Algo acá nada más que quieres que... ¡Oye usted! ¿Qué? ¿No escribió la barbe? No, te estoy preguntando. La locota. ¿Quién fue? ¿Quién fue la locota? ¿Quién fue? Proguíra las licitas hasta que no me devuelvan. No, 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 es que... Es que yo fui para tomar medicamentos, solo me dan dos casillas. Dime que mis hijos noOTUS ii Ve a quién me visitas, tu madre mienes. La racionalkt Está viviendo prec Ling stained Como estas? Como tu perros temisiolia? Licitadamente ¡No soy enferma! ¿No? No ¡No ¡Aaah! ¡Qué cinta! ¡No! 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 ¡Ay! ¡Ayuda por favor! ¡No! ¡Tengo que ir a comer! ¡Miren ahora! ¡Pues ya de comerlo! ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Vamos! ¡Pásalo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Aprovechad! ¡Porque aquí no lo van a mirar rumbo! ¡No lo van a mirar divertido! ¡Felicidades! ¡Suscríbete! ¡No lo van a mirar! ¡No lo van a mirar divertido! ¡Vamos a todos los vagos! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos ya! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Esto ahora va a matar más de su vos! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Aquí hay una roca! ¡Salud! Grita, grita ¡Aquí hay otra llanta y cuál es su verdadera próxima! ¡Aquí hay otra llanta y cuál es su verdadera próxima! ¡Aquí hay otra llanta! ¡O más gracias para mi!